todos todos los martes usted tiene un lugar donde llegar a cantar sabe dónde tiene que llegar a cantar si en el bar pirata necesitamos bucaneros venga usted mi amigo a ser uno de nuestros bucaneros a clasificar y a estar en la gran semifinal del 28 de junio 28 de junio donde se va la pantalla venga venga y cinco van para la gran final del 20 de septiembre en casino fiesta bar pirata